Muy bien, bueno pues, una vez que hemos realizado el perdón, hemos abierto las posibilidades a que ahora si ocurran cosas nuevas, porque cuando nosotros tenemos intoxicada nuestra mente, nuestra vida repetitiva, sin perdonar y demás, no podemos dar lugar a cosas nuevas en nuestro armario, en nuestra vida, en nuestro sistema, y la importancia es que nosotros queremos una vida nueva, todos los días, imagínense, estamos haciendo el perdón de 20 años, pero en realidad el perdón tendría que ser todos los días, para tener una vida nueva, a diario, que sea consistente, o sea que todos los días podamos tener un avance, una cosa nueva, una situación por supuesto de desarrollo positivo, nuevo, y de alguna u otra forma, lo que hemos transmutado, lo que vamos a transmutar de nuestra vida, tiene que irse o tiene que convertirse en algo nuevo, tiene que redimirse y volverse algo superior, que se yo, un tiempo que utilizábamos para algo que no nos dejaba nada positivo, ahora utilizarlo, que se yo, para estudiar, para educarnos, para bailar, si les gusta bailar tap, o hacer algo lindo en la vida, con nuestra energía, pues, porque finalmente la vida es nuestra propia energía, y en esto va esta situación de los propósitos, hablamos de refugiarnos en Dios y hablamos de entregarnos a Dios, y en realidad lo que Dios más quiere, es que tú seas feliz, que te vaya bien, que seas en salud, en paz, con buenas cosas, contento, agradecido, con todas las cosas buenas a tu alrededor, eso es lo que más este Padre amoroso, que nos enseñaba el Padre Jesús, quiere para nosotros, y para que eso ocurra, por supuesto, pues uno tiene que estar flojito y cooperando para eso, tiene que ponerse uno para eso, y eso es en realidad lo que tiene que ver con entregarnos a Dios, ¿verdad? En este caso, refugiarnos en esta poderosa presencia. Entonces, el fin de año es un inicio también de año, todo cuando un ciclo se cierra, un ciclo inicia, eso no se queda así suelto, podemos leer si les parece. El 31 de diciembre a las 12 de la noche termine el año social y administrativamente, aunque astronómicamente haya sido el día del solsticio, ese día termina un ciclo rígido por un espíritu de los 20 de la Tierra. Antes de terminar el año debemos realizar cuatro actividades importantísimas. Exactamente, ya tenemos que estar con todos los cartuchos cargados para lo que va a ocurrir ahora. Número uno, en los últimos minutos antes de finalizar año debemos tranquilizarnos, tomarnos un tiempo en silencio, y si estamos en una fiesta, hacer un alto para realizar el perdón de fin de año, o sea, hacer un break antes de hacer nuestro año nuevo, por supuesto, para pedir perdón y transmutar todos los errores cometidos durante el año que termina, tanto personales como colectivos, para no seguir arrastrando esas negatividades el año siguiente. Muy bien, el segundo tiene que ver con entregar toda la cosecha de cosas lindas y buenas que hemos hecho en el año. Esto, por supuesto, ocurre en un lugar que se denomina Shambhala. ¿Ok? Digámoslo así, todos estamos en esta Tierra conectados y toda nuestra energía viene de una fuente. En sí, por supuesto, es el centro de Shambhala, es donde la voluntad de Dios es conocida. Shambhala es de donde se recibe toda la energía de la vida que va a estar para la Tierra, y desde Shambhala se distribuye a todas las ciudades, a todos los centros, a todas las personas, a todo sitio. Y todo lo que hacemos, en dado caso, es una inversión, si lo queremos ver así, de energía de Shambhala, y nosotros en algún momento regresamos eso. ¿Cómo le regresamos a Dios las cosas? Por medio de Shambhala. Todo lo que hacemos nosotros, positivo, es una cosecha para Dios. Recordarán en las Escrituras que había estaba Caín y Abel. Caín era un pastorcito, y Abel era un agricultor. En este caso, las ofrendas decían que de Abel eran muy bien recibidas, pero las de Caín no. ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, las cosas bonitas de la vida son bien recibidas para Dios, pero las cosas, digamos así, que nada más tienen cabida en este mundo, a Dios no le sirve para nada. O sea, por ejemplo, ¿qué sé yo? Tener más dinero, nada más porque sí, ¿a Dios de qué le sirve? Nada, ¿me entienden? Pero si ese dinero a lo mejor se utilizó para ayudar a más personas o que más personas tuvieran educación, en fin, eso sí, digamos así, genera tesoros en los cielos, forma parte de lo que conocemos como nuestro cuerpo causal. Recuerden que todo lo positivo que realizamos en los siete aspectos se va grabado ahí. Entonces, las miras, por supuesto, son entregar antes de que finalice el año todo lo bonito que hemos hecho en este año y entregárselo a Dios. No quedarnos con nada. Y por supuesto, tiene que ver también con soltar y decir, eso se lo entrego a Dios. Todo lo bueno que me ocurrió en el año le pertenece a Dios, Él me lo dio y yo se lo devuelvo, se lo doy de vuelta. Y eso es justamente lo que tiene que ver con la cosecha espiritual. Podemos leer el segundo. Hacer la cosecha espiritual, que es la recolección de la energía de lo positivo que hemos realizado durante el año en servicio a los demás. Lo que hemos amado, enseñado, elegido, sanado, dado, perdonado y dejado. Sonriendo y atendiendo a los enfermos y acompañando, se lo ofrecemos a Dios. Exactamente. Todo ese buen uso de la energía va a Dios. Y por supuesto, eso ocurre por medio de Shabdala y de una jerarquía de maestros que existe. Todas las acciones, por ejemplo, si estuvimos trabajando con enfermos este año, les ayudamos, les pusimos dipa por Rubén el Pechito o algo así, eso va por el rayo verde. Si nosotros fuimos generosos económicamente y donamos, dimos y demás, eso va por el rayo oro rubí. Si perdonamos y liberamos a la gente y demás, eso va por el rayo violeta. Si nos embellecimos o embellecimos nuestro sitio, nuestra casa, nuestra ciudad, eso va al blanco. Si amamos mucho, hicimos mucho a las personas, abrazamos mucho, eso va al rosa. Si estudiamos mucho, al dorado. Y si fuimos fuertes y fuimos valientes, si tuvimos confianza y fe en Dios y todo eso, va al rayo azul. ¿Vale? Y por medio de eso se distribuye y llega hasta el señor del mundo, el señor Gautama Buda, que es el maestro espíritu envolvente de los años que terminan en ceros, como el 2000, el 2010 o el 2020, el 2030. Siempre es el señor del mundo el encargado de trabajar durante ese año, ¿verdad? Y entonces, la siguiente actividad es planificar el año nuevo. Obviamente, así, digamoslo más ejecutivamente, si a nosotros o lo que entregamos a Dios son solo las cosas que van de la mano con los siete aspectos, pues, ¿qué habría que planificar para el próximo año? Con base en los siete aspectos. O sea, siempre ubicarnos en los siete aspectos. ¿Me verán las hojitas escrito para ver las de los propósitos de año nuevo? Entonces, exactamente, nosotros lo que hacemos es, pues, hacer una planificación condicional con esos aspectos. Por supuesto, que tienen que ver con proyectos, propósitos constructivos, cositas bonitas de nuestra existencia y demás, ¿verdad? Entonces, en el azul está toda la confianza, la fe, el poder, todo lo bueno que vamos a hacer en nuestra vida. En el dorado, lo que vamos a estudiar, aprender, comprender, ¿qué es lo que queremos? ¿Cuál es el propósito para ese asunto, verdad? El rosa en el amor, amar y demás. En el blanco, embellecer, ¿qué tan positivos vamos a ser? ¿Qué es lo que nosotros queremos hacer para ascender en nuestra vida? ¿Dónde queremos ascender? En el verde, la salud, la alegría, la felicidad. Que si no se sabe en un chiste, por lo menos se apretan uno este año, de propósito de año nuevo, ¿cómo es? El oro rubí, la prosperidad, el dinero, ¿verdad? La generosidad, ¿para qué queremos utilizar ese dinero y demás? O los recursos que tengamos. Y en el violeta, el perdón, la libertad y demás. Y entonces, bueno, esto va de acuerdo a ser, hacer y tener, ¿verdad? Ser más próspero, hacer, en este caso, ¿qué es lo que me haría que yo fuera más próspero? En este caso, ¿cómo yo demuestro ser próspero? Ah, qué sé yo, regalándole dulcecitos a mi sobrino. Bueno, si esa es su idea de generosidad, está bien. O siempre llevándole alimento a tales personas, o siendo generoso, dando dinero, compartiendo, invitando a cenar a seres queridos, una vez al mes, qué sé yo, ¿me entienden? Algo, digamoslo así, que no esté incorporado a nuestra vida. Y luego viene, ¿qué quiero tener, verdad? ¿Qué quiero tener o qué sé, qué yo quiero, pues, tener para poder realizar todas esas cuestiones en todo caso? Si quieren una casa, recuerden, un auto, es como, digamoslo así, pongan todo lo que ustedes quieren en su vida. Es muy importante. El 90% de las cosas que no ocurren en nuestra vida es porque no las tenemos claras, no las determinamos, no decidimos. Entonces, es un formato para estar trabajando todo esto, ¿verdad? Y viene el decreto de planificación del año nuevo, que tiene que ver con todos estos aspectos, ¿verdad? Ustedes ya conocen, entonces, estos aspectos. Entonces, leamos. Tercero. Una vez que llega la medianoche, planificar el próximo año de acuerdo al plan divino de perfección y los siete aspectos de Dios en todas las actividades del año que comienza, con luz, buena voluntad, sabiduría, amor divino, belleza, salud, opulencia, y con mucho perdón y amor compasivo. O sea, va de la mano con eso, que es justamente la enseñanza de los siete rayos. Cada rayo tiene una cualidad que nosotros vale la pena que estemos trabajando. En este caso, el próximo año, el año 2020, es un año de trabajar el camino del medio, quiere decir, pues, el equilibrio de nuestra vida, que tiene que ver con tener conciencia de nuestra existencia y llevarla de la mejor manera posible, de la forma más equilibrada, y, pues, obviamente, trabajando estos aspectos. Va a ser un año, digamos así, de llama triple, azul, dorado y rosa. Las cualidades de la vida, a manifestarlas en nuestra existencia, ¿verdad? Y eso es justamente lo que trabajamos. El cuarto paso, para realizar el 31 de diciembre, podemos leerlo. El 31 de diciembre a las 12 de la noche, hace su entrada el espíritu envolvente del año nuevo, y lo debemos recibir con un pensamiento de luz en nuestras mentes, que generalmente es repartido al mundo entero en forma de servicio. Exactamente, ¿verdad? Es pensar y meditar en las actividades de este maestro, que en este año corresponde al señor Gautama Buda. Entonces, la enseñanza del señor Gautama Buda, pues, tiene que ver con esta fórmula de llevar a cabo, pues, nuestro camino del medio de la mejor forma. El señor Gautama Buda, digamoslo así, pues, es el conocido como Buda, siempre lo van a encontrar con un mundo en sus manos, porque es el señor del mundo. Esto quiere decir que él todo el tiempo está meditando para que el mundo se mantenga girando. Hay un ser, una inteligencia superior, que mantiene al mundo girando, y es el señor Gautama Buda. Y él, digamoslo así, todo el mundo corresponde a su conciencia. O sea, está todo alrededor de él, trabajando en este propósito del señor Gautama Buda. Y yo se los platicaba con los siete rayos. Entonces, cada uno de los siete rayos llega por cada uno de los maestros y al final la cosecha se le hace en entrega al señor Gautama Buda, en este caso. Es el señor del mundo y es el máximo, pues, ser que existe en la tierra. Es el ser con mayor nivel de conciencia que existe en la tierra y que tiene esa jerarquía para todo el mundo. Entonces, eso es justamente lo que vamos trabajando con este objetivo para que ustedes vayan meditando en los propósitos. Bueno, en el rayo azul están todas las cualidades que nos hacen vivir con los principios universales, que nos ayudan a trabajar con el espíritu, con el yo soy. O sea, en el rayo azul está todo lo que tiene que ver con el yo soy, cuáles son nuestros propósitos, ¿verdad? Para trabajar con nuestro yo soy este año. Está la fe. ¿Qué vamos a hacer para trabajar más nuestra fe? ¿Qué vamos a hacer para nuestra fuerza o fortaleza, verdad? Mental, física y demás. Recuerden que todo en la vida, pues, es un entrenamiento. Así como existe el músculo físico, existe el músculo espiritual. La voluntad, ¿verdad? ¿Qué es lo que queremos tener más voluntad para realizar en este año? Que en protección, ¿verdad? Como estar más protegidos, vivir más seguros, estar más a salvo, tener nuestra familia a salvo en todos los niveles. Y en este caso, sacrificio, ¿verdad? Que sacrificio quiere decir sacro oficio o santo oficio. Aquella cosa que hacemos, que hacemos por una causa superior. En este caso, no tiene que ver necesariamente con sufrir, ¿verdad? Y entonces, bueno, podemos hacer este decreto, si les parece bien, y decir Yo soy la llama azul de la protección y la fuerza. Gracias, padre. Gracias, padre. Hay que visualizarnos en esa llama azul. Y yo se los diría así. El sentido más importante por el cual ustedes estudiamos metafísica, todos los que estamos acá, es para fortalecernos. Nosotros vinimos acá para hacer, estudiar, aprender, trabajar todo esto y fortalecernos en este lapso de tiempo. Y cuando nos fortalezcamos cosas muy buenas, vamos a estar bien anclados en la presencia. Yo soy. Vamos a estar trabajando con ella directamente, ¿verdad? Y la maestra del rayo dorado se llama Sochi. La maestra del rayo dorado, o lo que trabaja en el rayo dorado es la sabiduría. Que la sabiduría es la inteligencia con amor. Digámoslo así, la inteligencia emocional, que sabe observar las cosas. Ahí está todo lo inteligente que planeamos hacer en este año. Toda la iluminación, el objetivo de clarificarnos, estar más claros de las cosas. No agregarles cuestiones, ¿verdad? Imaginaciones, romanticismos. Las cosas son lo que son siempre. No lo que imaginamos que son. Ni lo que nos imaginamos que los demás imaginan que son. Que ahí está todavía peor. Y dice a alguien, es que yo pienso que a esa persona le caigo mal. Pues es lo que tú piensas. Es real. Es tu imaginación. No, pero estoy seguro. Ah, pues allá tú, si quieres seguir viviendo en imaginaciones. Eso no existe. ¿Me entienden? Lo que existe es la realidad de las cosas. Y eso es vivir clarificados o vivir iluminados. Observación, ¿verdad? Ahora, si de pronto hemos sido descuidados, se nos queda por ahí cualquier cosa. Bueno, ser más observadores. Y para poder observar más, a lo mejor uno tendría que andar más lentito en la vida. ¿Para qué tantos compromisos de pronto y uno no cumple ninguno? ¿Valdría la pena de pronto desconectarnos de algunos para conectarnos a otros que sí valga la pena? Un científico en alguna vez estudió que era en verdad lo que traía bienestar a una empresa, a un negocio. Y él identificó que el 20% de las acciones dan lugar al 80% de los resultados. O sea, que el 20% de las cosas que hacemos en la vida, en realidad son las importantes que dan lugar a todo lo demás, al 80% de nuestra existencia, de nuestra vida. Y hay veces que tenemos todo el 100% para algo que ni siquiera nos retribuye, nos hace bien, ni siquiera lo vamos a cosechar, ni siquiera se lo podemos entregar a Dios. Y entonces, pues no sirve de nada ese compromiso, digamoslo así, o esa entrega que estamos haciendo, ¿verdad? Intuición, por supuesto, tiene que ver con escuchar nuestra voz interior y esa solamente se va desarrollando a través de la meditación. Genio, por supuesto, hacer cosas nuevas, novedosas, ¿verdad? Que nadie más ha hecho antes. Y comprensión, ¿verdad? ¿Cómo podemos nosotros ser más comprensivos? ¿Podemos decretar? La sabiduría de Dios está dentro de mí y no permite daño ni enfermedad. Muy bien. En el rayo rosa están todos los propósitos de amor, ¿verdad? Y los más fáciles son, quiero que me amen, ¿verdad? Pero no. Acuérdense que los propósitos son lo que nosotros vamos a dar, a hacer, a entregar, no lo que nos van a dar. Eso es justamente, eso ya es el resultado que estamos viendo. El resultado de lo que vivimos en amor es el amor que nosotros entregamos, no hay más. Si nosotros queremos cambiar los resultados, tenemos que meternos a la suma, tenemos que meternos a ver por qué el resultado está tan bajo, quizás. Y eso solamente se hace haciéndolo, ¿verdad? Metiéndonos a la ecuación. Y entonces ahí está el amor, la cohesión, la sensibilidad, la gratitud, la diplomacia, la actividad y la tolerancia. Si se dan cuenta que a alguno de estos les falta, pues hay que ponerlo en propósito. Y el propósito tiene que ir encaminado a una acción diaria. O sea, si van a hacer, por ejemplo, el propósito de amor, tienen que ponerse un, una acción diaria. Besar a tres desconocidos al día. ¡Ay! ¡Ay no! ¿No desconocieron? ¡Ay no, verdad! Bueno, pueden ser conocidos. Ah, ¿verdad? Besar a, decirle a una persona que la amo todos los días. Eso sí es un reto, pues. Entonces, este, abrazar a dos personas al día. Eso sería un buen propósito a diario, ¿verdad? ¿Qué sé yo? Llamarle a mis amigos una vez a la semana, aunque no los vea. Enviarle una postal, ¿verdad? A alguien, ¿qué sé yo? Ustedes se pueden proponer, pero tienen que ver que sea una acción, que se convierta en una acción. La acción es el, eh, es el transporte entre el pensamiento, el sentimiento y el mundo. Es el, es como Dios se hace ver en este mundo, Dios es acción. En este mundo. Entonces, podemos decretar. Yo soy la llama del amor divino que envuelve a todo el que se me acerque o piense en mí. Exactamente. Luego los propósitos del rayo blanco, ¿verdad? En belleza, en pureza, en ascensión, ¿qué vamos a hacer para ascender? En resurrección, ¿verdad? Cómo vamos a estar elevados en arte, cómo llevar nuestra vida de la mejor forma posible. Invisibilidad tiene que ver con lo metafísico. ¿Qué tan metafísicos vamos a, con cuánta metafísica vamos a trabajar este año? Y disciplina, ¿verdad? Cómo vamos a llevar ese cumplimiento a diario. ¿Podemos decretar? Yo soy el rayo blanco de la belleza y ascensión. Gracias, Padre. Gracias, Padre. En el verde están todos los propósitos de vida, de verdad, de ciencia, de curación, de consagración, ¿qué vamos a hacer para estar más consagrados, más concentrados, más saludables, más armoniosos, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver, pues, con nuestra propia armonía, nuestro bienestar, está en este rayo verde, ¿verdad? Ahí es donde pueden meter todas las, no sé si las dietas, pero sí ser saludables, ¿verdad? De hacer, qué sé yo, caminar 30 minutos al día o por lo menos 3 veces a la semana. Algo de eso, pues, tiene que haber en nuestra vida como propósito constructivo. ¿Podemos decretar? Yo soy la salud del rayo verde sanador. Exactamente. Luego viene Juan el Amado con el rayo ororubi, que es el rayo ahora sí de la prosperidad, de la generosidad. Ahí es donde está toda la provisión, todos los asuntos económicos, la paz, qué tan pacíficos vamos a estar, qué vamos a hacer para estar en paz, ¿verdad? En gracia, en devoción, en misticismo y serenidad, pues, obviamente, la paz va de la mano siempre con la prosperidad y hay que trabajar ambos en nuestra vida. Podemos decir, yo me meto dentro de mi rayo ororubi para quitarme. Gracias, Padre. Y por último, los propósitos del rayo violeta, ¿verdad? La madre Mercedes trabaja en ese rayo violeta con el maestro Sancho Hermén y viene ahí la libertad, el ritmo, la invocación, el perdón, la compasión, la transmutación y la magia. Eso es muy importante en nuestra vida, que siempre vivamos inspirados, que tenga magia, que nos dé gusto todo lo que nosotros vivimos. Y entonces ahí viene el decreto que dice, yo soy el rayo violeta del perdón en esta situación. O sea, perdonarlo todo siempre, ¿verdad? Estar trabajando siempre el perdón. Y entonces ahí está la planificación del año nuevo, ¿verdad? Que es decretar que nuestro año está planeado con todos los aspectos divinos, en este caso. Y entonces podemos hacerla si les parece bien. Vamos a concentrarnos, vamos a concentrarnos, podemos cerrar nuestros ojos un breve instante y visualicemos nuestro corazón como una pulsación de vida, de armonía, de paz. Y ahora vamos a hacer nuestra cosecha espiritual. Todo lo que ha ocurrido este año, todo lo bello que hemos hecho, todo lo más lindo, noble, puro de nuestra vida, vamos a entregarlo a Dios. Vamos a entregárselo a Dios, vamos a entregárselo a los maestros, vamos a entregárselo a la propia vida que nos ha dado la posibilidad de vivir todo este año. Y podemos decirle, amada vida, yo te amo, yo te entrego, todo lo que soy, mi mente, mis sentimientos, mis acciones, todo lo más bello y puro, en mi corriente de vida, yo lo entrego, sin quedarme con nada, todo te pertenece a ti, amada presencia de vida, yo soy, gracias por tanto, y ahora, delante de mí, con el poder de mi corazón, se abre un sendero de los siete rayos, con el amor, la sabiduría, y el poder, y el poder, en la poderosa presencia. Y ahora visualízale, frente de ti, como los siete rayos hacen una alfombra, un tapiz por delante tuyo, en todo este año que viene por delante, donde en el azul está toda la fuerza, en el dorado toda la sabiduría, en el rosa todo el amor, en el blanco toda la pureza, la belleza, en el verde toda la salud, en el oro rubí toda la paz y provisión, y en el violeta toda la libertad y transmutación. Y mira cómo vas andando y emprendes camino en este nuevo año con estos aspectos que lo envuelven todo, gracias a tu propia presencia divina del yo soy, a los arcángeles, a los ángeles, y a todos los maestros que lo hacen posible. Y con esto en mente, podemos hacer nuestra planeación del año nuevo. Podemos decretar, si les parece bien, abrimos nuestros ojos, planificación del año nuevo. En el nombre de la divina presencia de Dios yo soy, yo decreto y sostengo con mi pensamiento y sentimiento, palabras y acciones, que el próximo año, cada mes, día, minuto y segundo, viva consagrado, manifestando la fe en el poder de Dios y la buena voluntad del rayo azul, la inteligencia divina del rayo dorado, el amor y la amistad del rayo rosa, la belleza y la pureza y ascensión del rayo blanco, la verdad, felicidad y salud perfecta del rayo verde, la paz y provisión ilimitada de dinero y de toda cosa buena del rayo oro rubí, el perdón, la libertad y la reputación del rayo violeta. Gracias Padre que ya me oíste y siempre me oyes. Gracias Padre, feliz y próspero año nuevo para todos. ¿Dudas de esta actividad? Muy importante. ¿Qué vamos a hacer con la del año pasado? Ok, todas las hojitas que ustedes hayan llenado el año pasado, bueno hay que verificar, la verdad, que si logramos cumplir y que no, pero una vez que eso suceda la pueden tanto incinerar como la pueden guardar, que queda ahí en el registro, lo importante de escribir, los propósitos, los regalos que deseamos, todos los pedidos y todo eso, es que queda un registro físico de ello. Y gracias a ese registro físico, digamoslo así, por principio de vibración, aceleramos también que eso se pueda manifestar físicamente. Entonces, va de la mano ese trabajito. Pero esa hojita hay que estarla llenando consistentemente bien, ¿verdad? De estar bien al tanto de todo ello. Entonces, para que lo trabajemos y lo tengamos todo esto en cuenta. ¿Alguna otra duda? Sí. A ver, primero aquí lo veo. ¿En qué rayo podemos meter, bueno, yo principalmente en México, en mi país, pero en uno, para la paz? Ok, es el rayo oro rubí. Oro rubí, exactamente. Uno tiene que darse tiempo, en este caso, para hacer la paz. O sea, para actuar pacíficamente. Digámoslo, que si tú activas la paz, eso va a empezar a irradiar en tu mundo. ¿Verdad? De estar, a manifestar armonía, primero en lo más cercano y luego expandiéndose, expandiéndose a cada vez más sitio. Y por supuesto, cuando encontremos alguna situación en las noticias, en el mundo, cercano, lejano, lo que sea, hay que invocar los rayos, sobre todo el rayo violeta. Cualquier cosa es ahora que los maestros, en específico el maestro San Germán, dice que nosotros podemos ser asistentes de la nación. En este caso, pues asistentes del gobierno divino en este mundo. Y cualquier cosa que nosotros veamos, hacer un decreto, una invocación, va a ser muy poderoso. Todos los decretos que nosotros hacemos, digámoslo así, se van a ese mundo espiritual y desde ahí eso tiene un gran poder, es más grande todavía que el poder de 30.000 armas y las armas nucleares y todo eso que puedan tener todos los gobiernos del mundo, no son tan poderosos como los decretos y las invocaciones a la propia poderosa presencia yo soy. Esos decretos tienen el poder de desactivar toda la guerra en el mundo. Pero lo que se necesita son estudiantes sinceros, servidores, que todo el tiempo estén haciendo sus decretos, sus servicios. Porque eso va por esos canales, existe toda esa fuente, digamos así, de energía, que va directamente y por canales que nosotros desconocemos, en realidad, adentro del mundo, esos decretos van, recorren y van a activar o a desactivar, en este caso, las guerras. Y es un trabajito que es muy importante nosotros realizar si tenemos este conocimiento ahora y siempre. Entonces, eso, bueno, es una práctica de todo estudiante del yo soy. ¿Por allá querida? ¿Tienes dudas? Sí, esta hojita que representa. Ay, representa a la Virgen María. No. No dices nada de la Virgen María. Ay, perdón. No dices nada de la Virgen María. Ah, ok. Recuerden que del 15 de diciembre al 15 de enero, existen los, hay un retiro abierto que se llama el Royal Teton, donde todos los proyectos que ustedes quieran meter, qué sé yo, una casa o hogar para los perros que tienen dos casas, ahí lo metes, y si hay muchas personas metiendo esos proyectos, digamos así, se le da recursos, energía, vida, a ese proyecto para que tú puedas cumplirlo. Digámoslo así, es como meter una aplicación a un proyecto por fondos, en este caso, qué sé yo, a la ONU y demás. Bueno, en realidad esos proyectos, antes de que el presupuesto baje críticamente, ese presupuesto energético se da a nivel espiritual en el Royal Teton. Y entonces, en este tiempo del 15 de diciembre al 15 de enero, es que se dan esos proyectos y tú puedes meterlo, mete todo el detalle que puedas, la, 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 quiero aquí, quiero acá, quiero hacer esto, quiero hacer esto, otro, para emprender esto que pueda ayudar, casas o escuelas de metafísica, o un hospital, o qué sé yo, lo que tú quieras emprender allí, mételo, y en este caso se revisan los proyectos y se les dan, como decirlo así, unidades de energía, de acuerdo a la, a la, a lo positivo que los maestros de sabiduría vean, que eso hay que hacer y te apóyate, para que tú lo puedas hacer. Entonces ahí mete todo, ¿verdad? Mete todo lo que quieras revisar. Exactamente, entonces eso es, va de la mano, acuérdense que vienen los Reyes Magos también, el 6 de enero, es una temporada muy generosa para la vida, para nosotros, aprovechen toda esta fusión, la carta al espíritu de la Navidad también, dense, denle vuelo pues, a todas las cosas que ustedes quieren manifestar, no se limiten para nada en esos aspectos, y en este caso, los propósitos serían, cómo nosotros vamos a usar la energía positiva que tenemos y que nos da la vida durante este año. Entonces, pues va de la mano con todo ello, ¿vale? Pues yo no quisiera despedirme, bueno, sin agradecerles toda su atención, sus atenciones durante todo este año, que ha sido un año muy dinámico, ¿verdad? muy intenso, bonito, de todo un poco, pero, pues cada vez, digamos así, que pasa un año, pues se va acelerando más la cosa, y eso nos requiere estar más atentos, más presentes, más alertas, más estudiados, ¿verdad? más preparados, con mayor enseñanza, con mayor capacidad, y el asunto es que todo eso, por supuesto, que vale la pena siempre y cuando, pues nosotros estemos bien atentos de nosotros mismos, de nuestra presencia, yo soy, de nuestra enseñanza, de nuestra vida, y esa es la garantía, digamos así, de que suceda lo que suceda, pues vamos a estar en conexión, vamos a estar siempre en avance, de todo lo que ocurra va a ser positivo, bueno, feliz y demás, entonces aprovechen todo este tiempo, para ser muy felices, para, este, compartir con las personas, de ese tiempo para reflexión, estos días son días de reflexión, de sentarse, ver esa hojita en blanco, y decir, bueno, ¿qué en realidad quiero? a lo mejor ahorita, de pronto llenar, todo eso es así como que dices, bueno, medio precipitado, pero es tiempo de que cada uno de nosotros, se dé tiempo, reflexione, qué pasó, qué no, y entonces con base en eso, propulsemos nuevas cosas, tengamos nuevos proyectos, nuevas ideas, cosas bonitas, pues en nuestra vida, y que siempre vivamos cultivando eso, porque eso es lo que Dios quiere de nosotros, que nosotros hagamos sus veces en este mundo, que hagamos las cosas lindas, en esta vida y en este mundo, ¿vale? ¿Alguna otra duda? Muy bien, entonces, bueno, con esto cerramos esta, esta sesión de estudio, y que está en la vida, ¿qué es lo que se ha convertido? No,